Lo tuvimos aquí durante mucho tiempo, después se nos fue, pero él siempre regresa a su casa a Telemundo. ¡Fernan Belén Algorazí! ¿Qué le pasa? Fernan, qué bonito. Todo bien, todo bien. Mucho cariño siempre. El hombre, el señor casado. Gracias, gracias. Cuando te fuiste de Telemundo y todavía no estabas casado. No, sí, yo me casé hace ya casi dos años ya. Y Andrés Fernan, es verdad, es que el tiempo como que ha pasado y uno se... Diciembre 28, cumplo dos años de casado, pero llevo con ella 12 años. No sé, y que mucho mejor vamos, que se case, hasta que finalmente se dio. Sí, gracias a Dios. Es que Nao es una mujer chulísima, digo, y ustedes se han complementado, pero brutal. De verdad que sí, de verdad que sí. Es lo que uno siempre sueña para tener en la vida una compañera así, de verdad que es la que es y se quedó. Gracias a Dios. Fernan, y has hecho, has hecho después de la salida dando candelas, has hecho diferentes cosas, has tenido la oportunidad de trabajar en otros programas, de trabajar tus redes. Y aunque a veces no estás en la televisión, un programa en particular. Ah, mira, déjame ver quién es porque estoy esperando la llamada. Pero yo me... ¿Tú sabes que tú no puedes creer esto? Mira, es la mamá de David Berniel. Es que como ella te llama, es diferente momento que tú no esperas. Ya se tenía salida llamándome. La suegra. Dale, mi amorza. Mira. ¿Hola? Yo la llamo ahorita, que estoy al aire. Ok. Goodbye. Yo sé que ella te llama en momentos que tú no, ¿verdad? No lo esperas de momento, pero... David, yo a las diez y media de la noche echándole la patita. Por eso. Hasta el aire en tu show, pues así es. Mira, ¿sabes? Yo la llamo ahorita, siempre está, siempre está pendiente. Entonces, mira, Fernan, que siempre... Me siento como Luisito Vigoró, ya estoy ya como en todos los canales. Tú puedes entrar y saludar lo que tú quieras, es que te queremos muchísimo. Mira, Fernan, pero siempre tienes exclusivas que aparecen en tus redes, las reseñas, la prensa. O sea que el nalgorací está más vivo que nunca. Sí, siempre me trato de mantenerme activo en las redes sociales, incluso cuando estaba en otro canal, mantenía siempre lo que eran mis segmentos de exclusivas en las redes, porque le daba más visibilidad. Yo estoy consciente de que mucha gente está consumiendo lo que es digital y siempre hay que mantener a esa gente siempre, ¿verdad? Al día y los bochinches de la farándula. Tú sabes que yo me fijo en cuántas cosas, te he presentado mirando los comentarios, el detalle, la cosa y todo eso siempre funciona. Que hay que meterle... ¿Y eso de quién algo? ¿Tú crees que esté lastimando alguna...? Sí, siempre, siempre. Y me mencionan tres días consecutivos, porque es admiración que tienen finalmente en su corazón y eso se entiende y se le agradece la pauta que le dan a uno en otros canales también. Mira, Fina, pero ya que estás aquí, vamos a aprovecharte. Ricky Martin fue una de las... Ricky Martin, esta foto que presentamos al principio fue una de las fotos más comentadas ayer. Sí. Tú también la subiste en tus redes. La falla. ¿Cuál ha sido el feedback de la gente? Ahora mismo la página de nosotros está escribiendo muchísimo. ¿Fue dramático, pues, o sea, ver a Ricky Martin con algunos cambios físicos? Que usualmente no lo conocemos así. Ricky siempre, por lo que uno piensa, no se ha hecho nada y se ha mantenido... Como es un tipo, ¿verdad?, que se ve bien y como que uno dirá que no le hace falta hacerse nada. Yo no sé, hermano, de verdad. Para mí como que dice uno de los comentarios en tu página que lo picaron las avispas, me parece. Pero no sé, quizás en la luz, quizás en un recorte o sinceramente se le fue la mano en el botox y eso... Ahí no hay marcha atrás, ¿verdad? Eso tú te pones botox o te operas la cara y eso no va a parar. Bueno, no, tú te pones botox y eso se te va a los tres meses, te dura un poquito. Igual el relleno, el rellenito se pone y después el rellenito... Ahora tienes que volverte como que a poner más rellenito. Mira si el botox se va, que yo no me gusta este seño. Imagínate si se va. Pero lo que sí es que yo no creo que se haya hecho nada, porque así de momento, si hace poco vimos a Ricky que estaba dando entrevistas de su gira con Enrique Iglesias y estaba con Sebastián Yata. Yo no creo que él se haya hecho nada, pero esa foto de verdad, él tiene que salir a explicarlo de alguna manera o ponerse algún video reciente para que lo vean y sin filtro, que la gente lo vea. Y uno pueda decir, mira, verla, aquella foto, pues no, no lo ayudaron. A veces son filtros. Esa entrevista, quizá cuando la publicaron en las redes le pusieron algún filtro. O sea, uno no sabe, puede ser tantas cosas, pero me parece que él no se ha hecho nada en la cara. Para mí que no, para mí que no. Que pudo haber sido una mala noche y se levantó un poquito hinchadito. Puede ser. Eso puede pasar, a veces uno se levanta medio hinchado. Sí, o de una... Mira, vamos a hablar de otras cosas. Tengo una foto tuya con el entrenador, cómo va la dieta, cómo va el training. Yo soy testigo de que tú llevas una vida fajado, con tus dietitas, con tu entrenamiento. ¿Cómo va eso? Estoy comiendo salgazo ahora, ¿no? Si no puedes comer enemigos, únete, ¿entiendes? No, mentira, pues nada, haciendo ahí la guaje, ahí está mi amigo Will, que ya me había entrenado hace un par de años en Caguas. Claro, ahora retomamos en esta ocasión, porque uno siempre se descarrila. Pero ya empecé, gracias a Dios, con una alimentación también, con una compañía de comida, que hasta el momento me ha funcionado, como siempre. Es cuestión de uno mantenerse ahí y los fines de semana, el chinchorreo de la cosa, pues uno, el lechoneo que yo siempre estoy acostumbrado, porque mi mente gorda, pues pienso rápido en comerme lo que me encuentre de frente. Y hay que tener un poco de control ahí y ya si no se esos ajustes, especialmente por las noches y los fines de semana, se ve la diferencia. Que es difícil, pero bueno, están ahí. Oye, Fernan, con el pasal de los años, tú llevas como, tú llevas más de 20 años en el mundo del entretenimiento, como figura que da noticias de chismes, farándulas, muchas veces te has ido patabajo, otras veces has sido más convenido. En esta etapa de tu vida, ¿hasta dónde no te atreves llegar que antes decías, dale para adelante, que la última era para ver el diablo, olvídate de esto? Sí, no, ahí cuando son asuntos ya que tienen que ver con matrimonio, que es infidelidad, o cosas de droga, acusaciones así bien fuertes, yo tengo mucho cuidado en eso, yo pienso en que esa persona tiene familia. Mi trabajo nunca ha sido, y la gente lo sabe, y me lo dicen en las redes sociales, que les gusta mi trabajo, porque ha sido siempre, ¿verdad?, con mi chispa, pero siempre con respeto. Y eso yo se lo agradezco a la gente, el cariño que le tienen a uno, y yo voy en esa dirección, porque este negocio pequeño yo estoy consciente de que hay que hacer más en vez de menos, y hay que dejar las puertas de vista con todos los artistas, y sí, que a la vez entiendan mi trabajo, pero trato de no pasar esa raya de lo que es meterse en la familia, con cosas que de verdad que yo sé que pueden hacer algún daño. Y no estoy aquí para destruir relaciones, ni que voten a nadie en los trabajos, sino es siempre con respeto, buscando la oportunidad de que me den la reacción si me la quieren dar, pero siempre con respeto, más que nada, más que picar adelante, más que estar primero con el nalgo, etc. Siempre con respeto, pero con mi estilo que es, tú sabes, mala leche producción. Y por eso es mala leche producción. ¿Entiendes que el día de hoy te falta sentarte con alguien que a lo mejor se haya sentido ofendido con tu trabajo, con lo que dijiste, para dejar atrás algún momento difícil que haya pasado por algún comentario tuyo? Bueno, sí, siempre hay personas que quizás... ¿Como quién? ¿Como quién? Bueno, una vez, antes de yo trabajar en Hernando Candela, estuve con Saudi, mis diferencias, y hicimos las pases antes de comenzar el programa, antes de que me salgan en acercamiento para estar en el programa, y fíjate que se ha dado esa oportunidad. Y sí, siempre los hay. Hay personas que quizás no entienden bien mi trabajo, o sinceramente, mira, metí las patas, les falté respeto, me burlé, o lo que sea. Pero ojalá y se den esos momentos, se repitan, porque yo, créame, que mi corazón no es malo, sino que mi trabajo a veces me esmando, pero realmente lo que quiero es que la gente se ría y lo vacile, y no es que lo pongan personal. ¿Y extrañas radio? ¿Estrañas las madrugadas? Cuéntame. Extraño las radio, hace más de un año, casi dos años, renuncié al Circo de la Mea, donde fui productor, 17 años, las madrugadas, no las extraño para nada, las 3 de la mañana ni tú las extrañas, yo sé que no. No, esa madrugada está dura, está dura. No está fácil, tengo acercamiento de volver a la radio más tardecito, estoy viendo a ver qué decido, tengo un acercamiento de televisión también, estoy evaluando, gracias a Dios han llegado esas oportunidades, y hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas, quiero meterlas a mis redes sociales. ¿Estás en esa porque le están dando duro a las redes? Sí, aprovecho que se suscriban a mi YouTube, que está triste, pero triste. Por favor, suscríbanse a mi YouTube, antes que me hagan antes de llorar. Mira, en Algorazzi, en Instagram, Facebook, Twitter, por ahí, que me sigan en las redes, yo siempre lo mantengo al día con mis chismecitos y mis exclusivas, en lo que la chava ahí viene, pero es importante que ya quiero hacer mis cosas por mi canal de YouTube, mi programa y eso, así que ya tengo la pompeada de los muchachos, que me han dicho, mete mano, Fernan, y ya llegó la oportunidad. Mira, ven para acá de vez en cuando, ven para acá por lo menos como una vez en semana, dos veces en semana, nos tiras palichismesitas ahí. Mira, si se cancela, se enferma Alexandra, falta... O el tocorte también lo he tomado ahí, y Bonsoya, cualquiera, me siento ahí, me he tomado. Fernan, gracias por estar conmigo, mucho cariño, y vos sos buena. Saludos a Neon, aquí está tu casa. Gracias. Gracias, gracias, mira, me te exhibe la suegra, llámala a su egra. Dile que ahora hablamos con ella en la pausa. Llámala, llámala.